Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y bueno, pues, a ver Todo esto fluye, todo va bien Ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos todo lo que nos correspondía Al tema de la seda He estado poniendo a los bots tranquilamente Bueno, tranquilamente, llevo un rato ahí poniendo esta aquí, esta allí, este trámelo Y os voy a explicar un poquito como va la cosa, ¿vale? Bueno, como os dije, me he puesto unos pequeños setos aquí Que he estado recogiendo semillas de por aquí alrededor Que por cierto, me he dado cuenta Que estas moras Crecen muchísimo más rápido Que las que plantamos nosotros por aquí ¿El por qué? No lo sé Pero me ha dado esa sensación, pero bueno, da igual Quitando esos pequeños detalles aparte que me imagino yo El caso es que, bueno, pues tenemos aquí Una pequeña producción de moras que las metemos aquí Que a su vez las, pues, utilizamos Para ponerlo en otro sitio Aquí concretamente, bueno Ya sabéis, pusimos sanguinjuelas e hilos Uno mete sanguinjuelas, otro mete hilos Hasta que esta caja se llene, con lo cual cuando esta caja Está llena, para la fabricación Perfecto, tengo uno que me quita Todo lo de aquí y otro que lo va guardando Así que nos pasamos a la siguiente zona Y es traer vallas y semillas de algodón ¿Vale? Esta es la zona que está, dijéramos, un poquito más De producción lenta ¿Vale? Es la producción un poquito más lenta ¿Por qué? Porque las semillas me las tienen que traer De otro lado Y las vallas, pues es una fabricación un poco lenta Esta que se llene, se pete esto Y vayan acumulando y ya tengamos ahí Un poquito de tironcillo Así que ya sabéis que al principio es un poco lento Hasta que la cadena se acostumbra a hacer tope en un punto Y se va rellenando todo y así tenemos un pequeño margen Bueno, pues lo que he decidido es traerme la semilla de algodón aquí ¿Vale? Para que los trayectos sean un poquito más cortos Y he puesto a dos tíos a que me traigan semillas de algodón aquí Como veis ya va por cincuenta y siete Y ahora lo que me faltan son vallas Al principio me faltaban semillas de algodón Ahora me faltan vallas Esto es así Bueno, cuando se llene esta caja de aquí de veinticinco Pues esto se empezará a llenar A su vez esto se empezará a llenar Y ya tenemos una producción a tope Con lo cual no nos corre prisa Lo vamos dejando ahí tranquilamente He puesto pues eso Que cada uno me traiga un ingrediente Que otro recoja el fruto y lo guarde en la caja Y a su vez el de la zona siguiente Pues recoge, deja así también de uno en uno Y al final llegamos a tener los capullos de seda Bueno, todo esto va fluyendo Me faltan hacer cuarenta capullos de seda más Que iremos haciendo tandas de Yo calculo que de unas De diez en diez, ¿sabes? En plan de cuando suelten todo Según van pasando por Porque, ¿sabes? Llenan las manos Y las manos las llenarán con ocho o diez cosas Y bueno, pues ahí se va llenando No me enrollo más con esto Eso ya está hecho Por cierto, me he dado cuenta que ahora los bots Cuando van andando hacen un rodito particular, ¿vale? No sé si estaba eso implementado antes A lo mejor es que simplemente no me fijaba, pero Si suena, cala, 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 cala Pero bueno, cuando van ahí corriendo y demás Un pequeño detalle a tener en cuenta Bien Tengo muchas cosas ya investigadas Demasiadas Incluso había ido todo de golpe Y claro, investigo ahora tan sumamente rápido Es una locura Bueno, completamos lo del gusano de seda Se me completó lo del arte He puesto la ropa y lo tengo ya a la mitad Pero es que antes de la ropa se me ha completado el castillo Mientras terminaba de hacer lo del gusano de seda Es una auténtica locura lo rápido que va esto Y me gusta Así que ahora no sé qué hacer Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Porque ahora vamos a necesitar muchos materiales Que por cierto, aquí puse a construir suelo A ver, venga Quitarme todo este suelo Que necesito aquí espacio Ahora vais a ver por qué Necesito espacio Bien Entonces, a ver Tenemos varias cosas A ver, por aquí tenemos en primer lugar El castillo Vale, el castillo se tarda bastante En construir Porque si la mansión ya tardaba de por sí Aunque tuviesen muchas personas Porque son muchos pisos Eh, son Sí, son muchos pisos Muchos Muchas páginas, ¿no? De construcción Muchas No sé Muchos niveles de construcción Bueno, vamos a poner Por aquí A que vayan haciendo un castillo Vale Vamos a ir haciendo un castillo Porque tengo curiosidad Y a su vez vamos a ir viendo La parte del arte Que sinceramente ¿Estará por aquí el arte? No Ah, ya puedo hacer el Esto El muro de hilar Vale, vale Bueno, pues lo dejamos ahí en stand Vamos a ver Por aquí Nada nuevo Ah, por aquí tengo también Para hacer la El puerto espacial Bueno, bueno Pues vamos a hacer un puerto espacial Vamos a ir haciendo Pupurrí de cosas Vale Y el tema del caballete Y demás Eso ¿Dónde es? El tema de arte Y todo ese rollo Aquí No Aquí Vale Me la han puesto por aquí El tema del arte Ok, ok Vale Grabando Hacía mucho Pero lo pillaba el cerdito Grabando Increíble Para que veáis el rato Que llevo aquí Programando los bots En el otro lado Controlando que todo funcione Y avanzando en cosillas Ya llevo una hora Y acabo de empezar a grabar O sea que no os digo nada A ver Si es que esto Al fin y al cabo Lleva bastante tiempo Bueno Vamos a ver Vamos a poner el caballete También Porque quiero ver con el caballete Que es lo que nos da Como lo hacemos Y luego vamos viendo a ver El tema de la pintura Y demás Como también se hace Porque me imagino Que lo haremos con frutas Y ya veremos a ver Ya veremos a ver Y a su vez Tengo para hacer un cartel nuevo Es verdad Uy es que tengo un montón Tenemos un montón de cosas Así de repente ¡Pum! Para hacer A ver si me termina de guardar Evidentemente Contra más expandidos Estéis en vuestro mundo Contra más grande sea Más robots tengáis Más tiempo tardará en grabar ¿Vale? Pero lo bueno es que es un poquito de nada Y luego ya todo fluye Vale Pues vamos a poner aquí Un caballete también Que como veis Tengo Puesto de todo Vale Estos son arena Y bloques de piedra Aquí necesito Diez bloques de piedra Irregulares Que por suerte Ya he estado apañando Un poco lo de los bloques Irregulares Que es lo que más flojo tenía ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos los bloques Irregulares? Sé que estaba por aquí cerca Aquí Me lo he pasado tres veces ¿Vale? Era un poco lo que más flojo tenía Y me puse a quitar La zona de piedras Esta que había aquí entera Que me da un poco de pena Porque la verdad Es que quedaba mono Y eso Pero es que A ver Hay que hacer algo con la vida ¿Vale? Hay que hacer algo con la vida Y he decidido hacer eso Intentaré dejar Estas que pueda Pero es que ya os digo Que la piedra es un recurso Limitado Y... Y claro Si me lío a construir castillos Ojo Ojo matojo, ¿eh? Pero bueno Ya andaremos con eso Porque tengo ideas En mi mente ¿Vale? Hay ideas de cómo se puede hacer eso ¿Qué es lo que ocurre? Y ya veremos A ver De momento vamos aquí A la zona de construcción Mientras esto va avanzando 10 de 50 ¿Esto avanza o no avanza realmente? Le falta Ya ves Esto le falta No hay menos Para... Las va a dejar aquí Todas de golpe En cuanto este de aquí El robot amarillo Lo deje todo aquí De golpe Y ahora Pum, 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 pum Lo va a ir cogiendo el otro Y ahora las va dejando aquí Y ahora automáticamente Pues bueno Ya ves Va a ir cogiendo el otro Los capullos de seda Y me lo van a ir haciendo Pues eso De 8 en 8 De 10 en 10 De lo que... De lo que toque básicamente ¿Vale? Es una producción Una producción un poquito lenta Pero ves Ahora pum, 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 pum No te digo nada Ya está 17 de 50 En un momento 18 de 50 Va un poco lento Pero va Fluye Que es lo que nos interesa A ver Zona de construcción Por aquí Bien Esto va a ir lento ¿Vale? Esto va a ir lento Lo sabemos Pero es un poco lo que hay Piedras Podemos venir a echar una mano De todas maneras Mira, aquí El puerto espacial Vale, son dos niveles El castillo son siete Por aquí me están haciendo Cosas Ok, ah, por cierto Aquí tengo un poquito de muro Y alguna otra vez Vale, esto por aquí Vale, son muchos constructores a la vez, todos haciendo cosas Puerto espacial Paso uno de dos completado Vamos al dos de dos Ah, pues el puerto espacial no se hace con mucha dificultad O sea, no No hay que enrollarse mucho y tal Bueno, vamos haciendo el, mientras hace esto Vale, pues hacemos el cartel nuevo Que me, a ver Señal Lienzo Ah, aquí también se pueden hacer lienzos Vale, vale, vale Bueno, vamos por parte, vamos por parte porque se nos está acumulando todo Primero vamos a ver las señales Teníamos La señal de trabajo decente, catorce Y luego tenemos catorce, catorce, catorce Sinceramente no sé cuál es ahora mismo Esta es como la cuadradita pequeña Que sería esta O estas tres son las que teníamos y esta es la nueva Sinceramente no sé cuál es la nueva Si esta o esta Bueno, averigüémoslo Que no, dos tablas y una vara Vamos a por un par de tablas y una vara Y ya está, y salimos de dudas Un par de tablas, una vara y todo hecho Vamos a coger primero la vara Venga, tiene aquí la vara que vamos a ir haciendo cosillas Un par de tablas Lo he cogido al revés, no me digan más No, está bien, está bien, vale Pues vamos a hacer los dos carteles Y vemos cuál es ¿Cuál? Que sinceramente no sé cuál es Porque como le han puesto el mismo nombre Me estuvieron preguntando desde De la gente que trabaja para los desarrolladores Yo entiendo como desarrolladores A Gary y a Aaron Bueno, pues desde su staff y demás Puerto espacial completado Madre mía Espera, ¿qué es esto? Una transmisión de Aaron y Gary Hablando de ellos En la sede central de los autonautas Bueno Contarnos, Gary y Aaron ¿Para esto? O sea, han venido los dos en la nave Hola, solo queríamos decir Que tu habilidad de automatización Y colonización es inspiradora Gracias Tanto es así, de hecho Que creemos que puedes ayudar A otros planetas Que lo necesite Vale Desde este puerto espacial Puedes acceder a trabajos Fuera del mundo Y compartir tus bienes y recursos Te daremos fichas de autonautas Por cada trabajo que completes Ojo, fichas de autonautas ¿Y eso para qué será? Puedes irte a cambiar Fichas de autonautas Por artefactos Importados interesantes ¿Cómo se encuentra En tu autonautopedia? Mantén tu trabajo Tu buen trabajo Ojo Ojo, matojo Espera, espera, espera Esto de momento Vas a separar aquí ¿Vale? No requiere nada Por lo que veo Vale, vale Ahora nos centramos en eso Porque hemos abierto Un montón de frentes a la vez Esto es una auténtica locura Bueno, en primer lugar A ver La señal Vale Ampliamos Ampliamos al máximo Ostras, tú Pues Escucha Parece una señal pequeña Tiene un rango Te puedo decir que como el grande grande Esto es una exageración Loco Bueno, 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 bueno Vale, vale Eh, ok, ok, ok Vale Vale Entonces tengo ahora una curiosidad Vale Esta es la zona de trabajo Si yo Pues escucha Creo que es más grande que esta ¿Eh? Uf No sé qué decirte Pero juraría ¿Que es más grande que esta? Ojito, eh Ojito, ojito A ver Necesito volver a ver esto ¿Es más grande que esa? Ya ves Pero si la señal es más pequeña ¿Os habéis equivocado los tamaños o qué? ¿Es igual o más? Yo creo que es más grande No me acuerdo del ancho Pero creo que es muchísimo más grande ¿Eh? Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Dicho y hecho Voy a ponerlo aquí Voy a dejarla aquí O sea que esta es más grande siquiera que esta Ya ves Creo que la han puesto mal, eh Creo que aquí se han equivocado Se lo comentaré Eh, como os iba diciendo antes Me preguntaron por su Discord, ¿vale? Que si había algunas cosas Algunos nombres que habían cambiado Que si estaban bien Vamos, lo preguntaron un poco en general Solo le respondí yo, pobrecillos Y ya está, ¿no? Así que le puedo comentar a través de ahí también Para que lo puedan cambiar Porque claro, si el cartel grande Me estás diciendo que este es su ángulo Y nos venimos a este Y le duplica Es como, por favor Esta señal es la mega guay Así que bueno Intentaré comentárselo a ver Vale, pues eso por un lado Y ahora quiero enfocarme en esto O sea ¿Cómo sigue esto? Vale, el caballete sigue ahí Triángulos, varas, tablas, clavos Cosas normalitas Se pueden hacer Perfecto Y el castillo El paso número 2 Son bloques y argamasa Vale, bien, perfecto ¿Y esto cómo funciona? Ok El planeta Tierra Necesita vehículos El planeta Margaret Necesita ropa Y el planeta Altair Cuatro Necesita comida Vale, pero no me especifican El que es Vale Vehículos, ropa, comida Bien Vamos a empezar por la comida ¿Vale? Vamos a ir con Altair Número... Ah, vale, vale, vale Que si me pongo encima Me dicen que es lo que es Y las monedas que me dan de premio ¿Vale? Dos de resinas Capullo de gusano de seda Cuarenta y tres Los estamos fabricando Si me das un tiempo Te lo hago Y crema de setas treinta y tres Ojo que no piden poco tampoco ¿Sabes? Pero Pero está guay Me mola, me mola esto Me mola Y nos dan Dices, vale Te dan unas monedas Para intercambiar por algo Que sinceramente No sé dónde está ¿Vale? Ha sido por la auto... Auto... Autopedia Algo así lo han llamado Mi pregunta es ¿Esa autonautopedia? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo se fabrica? Explicadme cosas No me dejéis así Porque aquí no... Esto era para la educación La autonautopedia A ver Lo mismo cuando consigamos Lo primero O sea, el primer pedido El primer encargo Nos darán las monedas Y a su vez La autonautopedia Puede ser Bueno, por cierto Ya tengo aquí esto desbloqueado Lo añadimos Y luego lo veremos con calma ¿Vale? Por aquí no veo nada De la autonautopedia Pero ya tengo curiosidad ¡Ojo! Espera Artefactos Se nos ha desbloqueado Aquí artefactos Bueno, 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 bueno Pero tendré que construir algo ¿No? Me imagino Llamador de patos Silbato de tren Matasuegras Castañuelas ¿Un guiro? ¿Un asmaraca? Bueno, 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 bueno Bueno, ya veremos todo esto Con más calma ¡Oh! Los perros Vale El perro Ah, vale O sea, que hay que venirse aquí No hay una tienda en sí Por lo que veo Y das aquí a tener Y te lo enviarán Me imagino Vale, y el perro se hace Bueno, 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 bueno En la perrera El perro se hace en la perrera Vale, 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 vale Ojo Ojo, ojo Bueno, luego también nos pueden dar Cosas Pero que ya hemos desbloqueado O traje de rana no teníamos Y de panda tampoco Vale, vale Bueno, pues mira Esto me gusta ¿Por qué? Porque le dan un plus ¿Vale? Es decir Con esto te obligan a Tener una producción De todo De todo O de bastantes cosas Porque por ejemplo En el tema de la comida Si te enfocas en un alimento En llegar a cierto nivel No hace falta que hagas del resto Si te enfocas solo en uno Haces, por ejemplo En manzanas Queremos hacer todo con manzanas Ponemos 27 campos de manzanas O un campo enorme de manzanas Y nos olvidamos del resto de alimentos Y solo con las manzanas Podríamos hacer de todo Pero claro Esto ya te obliga A tener un poco de todo Y te mejora Mira, un nuevo bot Uff Uff Y yo que pensé Que al ritmo que íbamos Íbamos a tener Rápido todo Hecho en plan 5, 6, 7 capítulos Íbamos a tener todo listo Y las farolas Se consiguen aquí A ver Que sea la edad De la energía Y que me digas Que la energía Te da que conseguirlo A través del espacio Y tal Es un poco meh Me tenías que haber dado Para poder yo Construir farolas Pero bueno Me parece bien La han puesto así Está bien Ojo Somero de Monkey y Luffy Vale Bueno pues O sea Es que no puedo decir Mira una peluca Un gorro frigio Y teníamos Bueno, bueno, bueno Vale Pues al final Voy a tener que echarle Más horas de las que Me había imaginado yo Aquí a esto Bueno El tema de la pintura Se tiene que hacer En la estación de medicinas Vale Por eso nos decía El otro día Que había más cosas ahí Porque se hace con las flores No con los frutos Vale Pues otro uso más a las flores Me parece perfecto Que por eso Lo han puesto de color azul Amigo Amigo Me gusta el cambio Me gusta, me gusta Y con el caballete Y los lienzos Vale, vale, vale Bueno, perfecto Y aquí Pues bueno Teníamos que hacer Colonos Culturizados 0 de 30 Pero para eso Tenemos que hacer el castillo Y vale Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Me gusta ¿Cuánto tiempo llevamos? 16 minutillos Pues a ver Uff ¿Qué nos pedía esto? Es que claro Dos Doce dresinas No, dos doce 43 capullos de seda ¿Cómo va con los capullos de seda? Tengo 18 Claro, esto nos va a hacer unos hoyos En las fabricaciones Exagerados Todo esto va parado Por el tema de las vallas Me imagino, ¿no? Sí Por el tema de la valla Va esto todo un poquito parado Porque si no Todo esto iría mucho más rápido Porque entiendo Que lo que nos falta Son vallas Vale El tema del crecimiento De las vallas Va un poco lento ¿Qué se le va a hacer? Pero es que claro Actualmente el campo que tengo de vallas Es insuficiente Para toda la comida Que estoy haciendo Así que Me estoy planteando ya El hacer Megacampos de cultivo Y cuando digo Megacampos Es el Coger el cuadrado este De este cartel El megacuadrado Y decir Todo eso De un tipo de arbusto Planta Lo que sea Ya sea Los manzanas Ya sea Los arbustos estos Porque Claro O sea Ya las producciones Que me empiezan a pedir Son un poco exageradas Y el tiempo de crecimiento Es un poco lento Bueno, yo hoy lo voy a dejar Por aquí Vale Voy a ir dándole a mi mente A ver No sé Cómo hace Es que no lo sé Sinceramente No lo sé Argamasa Por cierto Argamasa No me están trayendo Porque la están dejando Toda por aquí Esto es arena La argamasa La teníamos aquí ¿Verdad? Que por cierto Antes era marrón Ahora la han puesto De un color blanquecino Bueno Bien Pues la han cambiado Pues no pasa nada La han cambiado No pasa nada Cambia el color Vale Bueno La argamasa Es que la estoy utilizando aquí Me están construyendo todo eso Por eso no me avanzan Con esto ahora Pero bueno Se le da tiempo a traer los bloques Vale Lo he dicho No me enrollo más Ahora sí que sí Vamos a dejarlo por aquí Como veis Hemos abierto un montón de frentes Tenemos el caballete Para empezar con lo del arte Tenemos el tema de los castillos Que ya se harán Y nos meteremos con los colonos A su vez Estamos desbloqueando ya Muchas más cosas Tenemos ya Las misiones del espacio Para conseguir Monedas Y a su vez Conseguir Muchas más cosas O sea Que es que Se me abren frentes Por todos lados Y tengo que todavía Terminar el tema De los peces Que como veis No los he metido en cajas Y demás Bueno yo lo voy a dejar por aquí Me voy a grabar ahora Un poquito de Eternal Edge A ver si me da tiempo Para subirlo para hoy Si no lo subiré mañana Y tengo que sacar hueco también No sé de dónde Para Scrap Mechanic Que sé que os encantan Las cosas que os hago Y os ayudan un montón De hecho Lo petáis Cada vez que saco un vídeo De Scrap Mechanic Lo petáis ahí a tope Pero claro Son juegos que Como veis Requieren mucho tiempo Y mi tiempo es limitado Vale Necesito vivir también Un poco yo De mis cosas Así que No sé Ya iré viendo Como me gestiono Problemas del tercer mundo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao